Pero, ¿por qué no se mantiene en pie? Quizás estén faltándole los huesos ¿Los huesos? Sí, Doki, como los que tienes dentro de ti Mira, son muy duros Exacto, y ese conjunto de huesos compone una estructura llamada esqueleto ¡Buuu! El esqueleto, además de ayudar a los movimientos, hace que el cuerpo no pierda su figura Ya que sin esqueleto, nos desplomaríamos Como mi muñeco de masa Bien, y ¿sabes? Además, también el esqueleto sirve para proteger diferentes partes del cuerpo Como por ejemplo, los huesos del cráneo protegen al cerebro ¡Como un casco! Y las costillas protegen al corazón y a los pulmones Pero, ¿quién protege a los huesos? Tú, Doki, consumiendo alimentos que contengan vitamina D Y en particular, existe un alimento rico en calcio que ayuda a fortalecerlos ¿Y cuál es? La leche ¡Ja, ja, ja, ja! El cuerpo humano es una máquina fabulosa ¡Ja, ja, ja!